La Alcaldía de Popayán, por medio de la Secretaría de Tránsito, decretó las siguientes medidas por la jornada electoral, que veremos este domingo 13 de marzo. Ley seca desde el sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde hasta el lunes 14 de marzo a las 6 de la mañana. Además, se realizará la prohibición de parrillero en motocicleta desde el 12 de marzo, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del domingo 13 de marzo. La medida regresará desde el 13 de marzo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes 14 de marzo. La ampliación de la información nos la dio la secretaria del Gobierno, Elvia Rocío Cuenca. Bueno, como ustedes saben, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3.18 del pasado 5 de marzo de 2022, donde emite una serie de recomendaciones y también medidas para todas las entidades territoriales con el fin de que podamos llevar a cabo el certamen electoral de la mejor manera. Y en ese orden de ideas, pues el municipio de Popayán estará adoptando unas medidas propias y obviamente recogiendo todas las medidas que el Gobierno Nacional expidió a través de este decreto. Una de las medidas más importantes que tendremos tiene que ver con la ley seca. Esta ley seca va a empezar a operar desde el 12 de marzo, desde las 6 de la tarde hasta el 14 de marzo a las 6 de la mañana. No se podrá ni expender licor, ni consumir licor en ningún lugar del municipio de Popayán precisamente para evitar que esto genere alteración al orden público y también hay otras medidas que son importantes. ¿Qué medidas se han establecido en materia de tránsito? Por eso, nuestro secretario de Tránsito expidió también la prohibición de parrillero que va a tener también dos horarios claves que es importante que ustedes lo sepan. Desde el 12, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del 13 y desde el 13, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día 14 de marzo. Todos estos datos es clave que ustedes los tengan presentes para evitar de pronto cualquier situación en calle ya que la Policía Metropolitana pues tiene la instrucción de poder hacer seguimiento y cumplimiento a este decreto. Pero hay dos medidas que queremos resaltar hoy el día aquí con ustedes. Una tiene que ver con que, si bien es cierto, está prohibida todo tipo de propaganda electoral para el 13 de marzo. Los electores pueden introducir una fichita pequeña, una ayuda de memoria pequeña que no pase de 10 centímetros por 5.5 donde pueda establecerse el candidato, el número que tiene el candidato, el partido o grupo de ciudadanos por el que tiene que votar. Esto es clave para que, pues obviamente usted como ciudadano, si de pronto dice es que no me acuerdo bien cómo se marca, puede llevar una ayuda de memoria en las dimensiones que se establecen en el decreto. Y otra información importante es que las personas que no se puedan valer por sí solas, que sean adultas mayores de 80 años, que tengan problemas visuales, que tengan pues obviamente unas patologías importantes que les impide pues por sus propios medios realizar todo tipo de acciones, pueden llegar hasta el cubículo de votación sin que esto afecte obviamente el voto secreto, pueden llegar hasta el cubículo acompañadas de un adulto, de una persona o de un joven que pueda ayudarles como a valerse mientras pueden hacer el ejercicio de su derecho al voto. Todo esto se los cuento es para que ustedes tengan información, información que es clave para que en el momento del certamen electoral pues no haya ningún tipo de dificultades y también que estén muy atentos a los canales de la Alcaldía Municipal de Popayán, ahí va a estar el decreto donde se va a publicar, pero también vamos a sacar varias fichas que son pues obviamente publicitarias, que son didácticas para que ustedes lo puedan comprender. Importantísimo decir que con la Policía Metropolitana estamos haciendo un gran ejercicio de articulación, la Policía ha estado muy atenta y ellos también han dispuesto de unos apoyos importantísimos para que el certamen electoral pues también se desarrolle de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!